Ahora que parece que le gusta el rodeo Voy a sacarte a bailar delante de ellos Hasta que llamen de multis y sellos Y decir no sé yo, pero vamos con todo Vente pa' mi lado Quiero todo el pastel, no solo un bocado Si vienen por dinero, pues hola y chao Voy a hacerlo yo, pero está planeado Últimamente veo todo de colores Me dice no, yo no te enamores Pero es que tú y yo por suerte Fluimos como los vapores Y eso de ver está complicado No lo encuentras en ningún lado Y yo ni sé lo que me ha pasado Pero a mi alma tú has entrado ¿Y por qué no nos quedamos alejados? Y te canto eh, tú me bailas un rato Estoy ocupado pero con ganas de verte Hoy no voy a grabar, ¿qué tal si paso a buscarte? Con un equipo que a veces no me lo creo ni yo Y a mi manager haciendo de psicólogo Tengo ganas adictivas y yo que quiero un retito Me tiene loquito Y si mañana en la portada, papi, tú ves esta cara Si la vida que me espera no es la que tú te esperas No, 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 no No, 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 no Si me llama el móvil, yo pillo el bat móvil Mándame la Ubi Quiere ver a Rami Nos vamos solo los dos Solo los dos Vámonos a conquistar Godam Y te recojo con el bat móvil Y nos montamos una peli Como si estuviera muerto y estoy Vamos a quemar el money Y a darle por culo a la poli Un plan tetán Tú y yo con un litro, no sé, piénsalo Hasta que no salga el sol Yo no me piro Me deshidrato Que poquito he bebido Quiero tomar el sol contigo Pero no te pases Que soy un vampiro Y ya sé la condena que me espera ahí afuera Porque la vida que llevo No es la vida que te enseñan Pero si vienes conmigo No va a faltarnos de nada Te lo prometo, nena ¿Y por qué no nos quedamos abrazados? Y te canto, ey Tú me bailas un rato Estoy ocupado pero con ganas de verte Te invito al concierto Pa' que me desees suerte Con un equipo que a veces no me lo creo ni yo Y a mí que viene siendo de psicólogo Tú tan adictiva y yo ¿Qué quiero de ti, dos? Hostia puta Y si mañana en la portada Papi, tú ves esta cara Si la vida que me espera No es la que tú te esperabas No, 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 no No, 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 no Si me llamas el móvil Yo pillo el balmóvil Mándame la Ubi Que le den al Robi Y nos vamos solo los dos Solo los dos Y si mañana en la portada Papi, tú ves esta cara Si la vida que me espera No es la que tú te esperabas No, 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 no No, 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 no Si me llamas el móvil Yo pillo el balmóvil Mándame la Ubi Que le den al Robi Y nos vamos solo los dos Solo los dos Y si mañana en la portada Papi, tú ves esta cara Si la vida que me espera No es la que tú te esperabas No, 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 no No, 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 no Si me llaman el móvil Yo pillo el balmóvil Mándame la Ubi Que le den al Robi Y nos vamos solo los dos Solo los dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias.